¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Año Nuevo Venezuela! Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Cada Familia, Una Escuela. El día de hoy, jueves 7 de enero del año 2021 y nos encontramos nuevamente padres, madres, representantes y todo el equipo de Vive TV junto a nuestros niños y niñas del nivel de educación inicial y educación primaria. Para dar inicio al segundo momento pedagógico del año escolar 2020-2021, protegiendo así la vida de la familia venezolana con este plan de educación a distancia generado ante la pandemia del COVID-19. Pero creo que es pertinente el momento para agradecer a todos los que han hecho posible que los objetivos de este plan sean alcanzados a cabalidad. Y para ello tenemos que iniciar con la familia venezolana que ha demostrado compromiso, esfuerzo y acompañamiento a nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero así también tengo que reconocer en nombre de toda Venezuela la loable labor de nuestro equipo técnico y de producción en Vive TV y por supuesto, no mucho menos importante, el trabajo de esos héroes y heroínas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y todos sus planteles educativos que han convertido a Venezuela en vanguardia educativa del siglo XXI. Pero si estamos hablando de vanguardia, ¿qué les parece si nos mantenemos conectados en todas nuestras plataformas digitales 2.0? Por eso de inmediato aparecen en pantalla todas esas redes sociales que ustedes conocen muy bien, pero lo que sí no conocen todavía es que vamos a aprender este jueves socioproductivo gracias a la presencia de nuestra maestra Blamari Rojas en el nivel de educación inicial. Edinson Vázquez y Jenny Martínez en el nivel de educación primaria. Sarín Herrera para hablarnos acerca de la modalidad de educación especial y no olvidamos esos recursos para el aprendizaje que tanto disfruta nuestra familia venezolana. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si me acompañan a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy? El 7 de enero de 1780 nace en los puertos de Altagracia, Estado Zulia, Felipe Batista, capitán de navío y héroe de la batalla naval del lago, e insigne prócer de nuestra independencia, que nos legó su ejemplo de compromiso y sacrificio patrio. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mejor disposición para este nuevo año 2021, pues ante todo pidiéndole a Dios las mejores cosas para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestras niñas, nuestros niños. Y comenzamos acercándonos a ellos. Recuerden que vamos a compartir en familia, vamos a establecer una conversación en grupo familiar, a recordar, ¿qué les parece? Vamos a activar esa memoria con nuestras niñas y nuestros niños de cómo estuvo ese diciembre, ese final de año 2020 en familia. Acá podemos acercarnos a nuestras niñas, a nuestros niños para ir recordando cómo podemos hacerlo con nuestra etapa maternal, con los más pequeños de la casa. Sencillo, recuerden que podemos estar siempre acompañándolos y motivándolos para fortalecer ese lenguaje oral a través de preguntas. Esas preguntas como, ¿quién estuvo acompañándonos en las navidades? ¿Cómo fue ese regalo, ese obsequio que nos dieron en casa? Ese compartir, ese abrazo que nos dio la tía que nos vino a visitar, la abuela. Acá vamos a reunirnos y vamos a estar recordando esos momentos preciosos, esos momentos inigualables como es el compartir en familia, ese vínculo afectivo que se presenta cuando nosotros, bueno, ya despedimos al año anterior. Y nos vamos a estar, pues, compartiendo, preguntándole al niño para que la niña y el niño puedan ir dando respuesta. Y acá, pues, iniciamos así, pues, fortaleciendo ese lenguaje oral en la niña y el niño. Podemos motivarlo si tenemos algunas fotos en casa, le podemos mostrar. ¿Recuerdan cuando estuvimos abrazándonos o bailando? El tío, la tía, la abuela que estuvieron allí acompañándonos, tomándonos estas fotos preciosas para despedir el año 2020. Igualmente, igualmente, si tienen el recurso tecnológico, ya sea un teléfono, una tablet. Y podemos permitir que la niña y el niño de esa etapa maternal también pueda observar, si tienen la oportunidad, de ver esas fotos y ese recuerdo. Y hacer preguntas, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó tu obsequio? ¿Te gustó ese abrazo que te dio la abuela? ¿Cómo te sentiste cuando se fue la tía? Y así, pues, animarnos en familia a ese recuerdo bonito y a esa energía para este nuevo año. Luego, pues, entramos en algunas actividades para ya animarnos y avanzar en este año escolar 2020-2021 con nuestras actividades de costumbre y que estamos en esta modalidad distancia, pero que ya nos sentimos siempre tan cerca de todos ustedes. Acá podemos estar con la niña y el niño presentándoles varios objetos desde lo cotidiano, desde la casa, desde las actividades de esa rutina que tenemos en el hogar diariamente. En esta oportunidad yo les voy a presentar acá un conjunto de objetos que tienen una misma función o que se asocian a un hecho, acontecimiento que tenemos en casa. Por ejemplo, vamos al baño. ¿Qué utilizamos? Vamos a presentarle a nuestras niñas y a nuestros niños más pequeños. Acá puede ser un jabón, su jabonera con un jabón. Acá puede también ser que le presentemos un envase con su champú, también una esponja. Recuerden que a los niños y las niñas de la etapa maternal les gusta utilizar su esponja para ir al baño. También, como pueden observar acá, tenemos un paño. Tenemos un paño, tenemos un paño que también utilizamos. Pero en esta oportunidad le vamos a colocar un candado. Un candado, maestra. Un candado. ¿Por qué un candado? Ah, porque allí está el secreto de la actividad. Nosotras y nosotros que estamos acompañando a esos niños en casa, allá, para que ellos sientan esa curiosidad. Un candado. Acá le pueden preguntar, ¿por qué tú preguntas que un candado? A ver, ¿qué el niño dice? Si el niño o la niña quedan asombrados y en silencio, nosotros vamos a decir, ¿cómo lo podemos ordenar que sean los artículos, los objetos que sí vamos a necesitar solo para el baño? En esta oportunidad el niño va a agrupar el jabón, el champú, la esponja y el candado. No lo usamos en el baño, porque el candado es para cerrar la reja que está en la entrada de la casa. Y así nuestra niña y nuestro niño puede diferenciar y puede agrupar los objetos que tengan una utilidad y puede separar un objeto que no va asociado al conjunto que estamos organizando. Asimismo, podemos presentarle cuando nos vamos a vestir todas sus prendas para vestirse. Podemos tener una media, tenemos un short y tenemos una camiseta, lo que tengamos en casa, lo que ustedes tengan allá. Acá yo les presento esto que tengo acá, tenemos varias prendas de vestir de una niña. En esta oportunidad tenemos un short, también su panty, que ellas utilizan para vestirse, para que la niña y el niño puedan observar que son las prendas de vestir. Pero cuando presentamos todo esto, vamos a presentar como en el grupo anterior, un objeto que no tiene esa utilidad que tienen los demás elementos que hemos presentado. Por ejemplo, un CD. ¿Con un CD no vamos a vestir? No, ¿verdad? Acá le decimos, el CD lo utilizamos para escuchar música, vamos a separarlo. También podemos tener el forro de un teléfono. Este forro nosotros le decimos, nos vestimos con un forro del teléfono. Y ahí hacemos preguntas que generen hasta sonrisas en nuestros niños y diga que no. Y allí nosotros lo vamos a orientar y le vamos a decir para qué sirve. Y que este grupo de vestimenta que tenemos acá, sí nos va a servir para nosotros poder vestirnos e ir a disfrutar de las actividades, a ir a jugar en el patio y compartir con su primo, su hermana o su hermano. De esta forma, nuestras niñas y nuestros niños estamos fortaleciendo allí, cómo ellos pueden unir objetos y separar objetos que no tienen la misma función de los que nosotros estamos hablando. ¿Para qué sirve? Si nos estamos hablando de vestir, un CD no nos sirve en ese momento, sino que tiene otra función. Y acá, pues nosotros con nuestros niños y nuestros niños de maternal, estuvimos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la memoria, con la atención, con la expresión oral, responder ante preguntas y también hacer preguntas al adulto o al adulto que lo acompaña para poder entender su curiosidad. Así, luego vamos a pasar a la etapa preescolar. Para pasar a la etapa preescolar, me permiten, vamos a separar lo que ya utilizamos en la etapa maternal y acá vamos a estar con nuestras niñas y nuestros niños en preescolar también recordando todas esas actividades que hicimos en Navidad, en esta oportunidad, nuestra niña y nuestro niño de la etapa preescolar que ya están más independientes y están en esa edad de ser creativos, de ya poder dibujar de forma libre. Vamos a estar con ellos igual que con la etapa maternal recordando esas actividades y esos momentos significativos que tuvimos en Navidad. Pero en esta oportunidad, aprovechando que también tenemos esos momentos que ya vamos a recoger, que vamos a guardar, todo lo que ya utilizamos para celebrar y para animar y sentirnos felices en familia, en la Navidad, le podemos presentar a la niña y el niño hojas de colores, hojas blancas. También le podemos presentar revistas donde la niña y el niño tenga la oportunidad de ver varios dibujos y artículos que le puedan servir para la actividad que vamos a realizar. Le vamos a estar compartiendo con nuestras niñas y nuestros niños una actividad que se llama el acordeón del recuerdo. Ese recuerdo que vamos a ver cómo, esa secuencia de cómo nosotras y nosotros estuvimos realizando en casa cuando comenzamos a decorar la casa de Navidad. ¿Por dónde empezamos? Como en esta oportunidad vamos a desmontar, vamos a recordar cómo fue que iniciamos a montar la Navidad. En esta oportunidad vamos a ayudar a nuestra niña y a nuestro niño, como ustedes ven acá, a ordenar una hoja, un cartón, lo que ustedes tengan en casa. O sea, recuerden siempre reutilizar lo que ya tienen, si tienen hojas que puedan reciclar, lo vamos a doblar, miren, como un acordeón y se lo vamos a presentar a nuestra niña y a nuestro niño. Y le podemos decir, ¿qué fue lo primero que utilizamos en casa para decorar? Acá yo les coloqué un pequeño ejemplo donde el primer fue cuando colocamos unas luces, unas bambalinas colgadas en la entrada de la casa para comenzar a decorar, a alegrar la casa de la Navidad. Luego, así sucesivamente, ustedes en casa van a ir incorporando en el acordeón, paso a paso donde el niño pueda ir también ayudando al papá a doblar la hoja, a representar gráficamente los sucesos de los acontecimientos que fueron sucediendo en casa para decorar la Navidad y que ahora también podemos comenzar a desmontar esa decoración. Así, también, trabajar con lo cotidiano, ya que estamos recogiendo, podemos ver las texturas, nos conseguimos un cojín y también le podemos preguntar, ¿cómo es este cojín? Ay, el cojín es blando, es suave, pero también vamos a recoger el portarretrato, y el portarretrato es duro, es un material duro. También el mantel, podemos ver que la tela es suave, pero que otra tela es lisa y a la vez tiene algo que es áspero. De esta forma, fortalecemos las texturas y desde lo cotidiano, desde el hogar, nosotros presentamos a nuestras niñas y a nuestros niños actividades para ir fortaleciendo esos aprendizajes que ya los niños han venido adquiriendo desde el año pasado y que durante el 2021 vamos a estar avanzando con nuestras niñas y nuestros niños. Les recuerdo también utilizar la carpeta de guardar los trabajos. Si ya el niño hizo su acordeón, pues lo invitamos a que lo guarde dentro de la carpeta de trabajo. Y de esta forma, pues me despido con un abrazo y recuerden compartir en familia, paciencia y nos vemos en una nueva oportunidad. Bendiciones para todos, un abrazo. Primero hazla rodar, mientras aprendes a jugar. Metras pequeñas y redondas, que por el piso yo hago deslizar. Utilizando mi dedo pulgar, para ser el primero en ganar. Es un juego divertido, que nos reúne en el recreo. Vamos niños, niñas, vamos, 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 juguemos ya. Primero se hace un agujero en la tierra. Los jugadores nos alejamos cuatro pies de distancia del hueco y lanzamos la metra hacia el hueco. El que se acerque más comenzará el juego. Luego todos deben lanzar las metras hasta caer dentro del hueco. Quien no lo logre, pierde su metra. Otra forma de jugar es hacer un círculo en la tierra. Cada uno lanza sus metras al grupo de metras que están en el círculo. Las metras que al golpearlas salgan del círculo son propiedad de quien lanzó la metra. Es un juego divertido, que nos reúne en el recreo. Vamos niños, niñas, vamos, 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 juguemos ya. Vamos niños, niñas, vamos, juguemos ya. ¿Qué es de animales? Vamos niños, niñas, vamos, juguemos ya. ¡Guau! ¡Leer es descubrir! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Año Nuevo, Venezuela! Bienvenidos una vez más a este subprograma, Cada Familia, Una Escuela. Desde este su espacio, continuamos brindándoles las orientaciones necesarias para que nuestros niños, niñas, desde el hogar, continúen con su educación, ese derecho constitucional que nos otorga la patria venezolana. El día de hoy me acompaña el profesor Edinson Vázquez. ¿Cómo estás, Edinson? Muy bien, gracias, Jenny. Feliz Año y bienvenidos nuevamente a este subprograma educativo Cada Familia, Una Escuela, en el cual está dedicado para darles las orientaciones a todos esos padres representantes allá en casa y, por supuesto, para poder orientar a nuestros niños y niñas en la realización de sus actividades. El día de hoy vamos a hablar de un vital líquido que sirve para la vida. Exactamente, ese vital líquido que es tan necesario para todos los seres vivos de nuestro planeta, como lo es el agua. Pero específicamente, el día de hoy vamos a ver el uso adecuado del agua, sobre todo en agroecología. Recordemos que en clases anteriores veíamos que la agroecología es esa práctica de la siembra y cosecha sin alterar el ecosistema o el ambiente donde se realiza esta práctica. Por supuesto que en la siembra necesitamos el agua y, por supuesto, hacer un buen uso de ella. A pesar de que tengamos muchísimas veces escasez de agua en nuestros hogares, debemos saber aprovecharla y para ello, bueno, debemos primero conocer algunos métodos para poder tener el buen uso de este vital elemento. Exactamente, principalmente desde el hogar podemos apoyar en esta práctica o en este uso adecuado del agua para la agroecología o para la cosecha. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos, donde lavamos las manos, donde nos lavamos las manos o donde lavamos esas frutas o verduras, recolectar esa agua y esa misma agua se la podemos agregar a las plantas que tenemos en casa, Edison. Por supuesto. Perfecto. También hay un método muy conocido que es el método de irrigación. Este método ha sido utilizado por la vida, o por los humanos, mejor dicho, de manera ancestral, donde se transportaban grandes envases de agua y con fuerza en los hombros lo cargaban y de verdad que estos hombres debieron haber sido bastante fuertes, Jenny, porque para cargar esa cantidad de agua a tan grandes distancias era un trabajo muy arduo y difícil. Claro, lo que pasa es que tenían que, por supuesto, regar grandes cantidades de terreno y para poder cosechar esas frutas o esas verduras que utilizaban o se utilizan para la alimentación, tenían que agregarle suficiente agua para que pudieran crecer lo suficiente. Pero hay un detalle, cuando se agregaba esa cantidad de agua, que era el método por inundación, por ejemplo, que es agregar el agua que cargan en los tobos o envases, muchas de esas aguas se desperdiciaban o se desperdician. Sí, bueno, esa es la, digamos que la parte negativa de este método de regar las plantas, de mantenerlas con este vital líquido. Pero lamentablemente en ese momento ellos no conocían o no tenían conocimiento, mejor dicho, de lo que era el uso de este vital líquido y pensaban que iba a ser infinito para toda la vida. Entonces lo gastaban así como si, como sin darle ningún valor. Exactamente. Es por ello que mediante transcurrir el tiempo se fueron implementando nuevas técnicas para la irrigación de las plantas. Vamos a ver en pantalla. Vamos. Tenemos, por ejemplo, la nivelación de los campos. La irrigación por inundación usa la gravedad de la tierra para que fluya el agua. Y ya que el agua corre colina abajo, hacia niveles más bajos, no podrá llegar a partes del campo que se encuentren en una loma, aunque esta sea pequeña. Por este motivo, los agricultores están usando equipos para nivelar sus campos. Esto permite que el agua fluya de forma más pareja a través de los terrenos. Inundación de los campos. La inundación tradicional del campo consiste en cargar de agua la cosecha. Al usar este tipo de irrigación, el agua inunda la tierra por completo, por supuesto, intervalos programados, lo cual reduce el escurrimiento no deseado. También tenemos lo que es la captura y reuso de los escurrimientos. Una gran cantidad de agua usada en la irrigación por inundación se desperdicia debido a que se desborda en la orilla de los campos. Los agricultores pueden capturar esa agua o los escurrimientos en estanque y bombearla nuevamente a la parte donde se inicia el riego para volver a usar el siguiente ciclo de irrigación. Sí, bueno, Jenny, también tenemos un método muy moderno que es por riego, que es el que se utiliza en los campos donde se ponen grandes extensiones de tubería, por supuesto, con su sistema de riego y este esparce el agua a través del aire y el aire la va llevando poco a poco a través de todas las plantas para que puedan ser, para que pueda utilizar este vital líquido y puedan subsistir. También tenemos lo que es el método de irrigación por goteo, que es cuando agarran unos tubos PVC, unos tubos plásticos, y le abren diferentes agujeros y al transportar el agua o al trasladarse el agua a través de esos tubos, ellos van goteando lentamente el agua y así se va a ir regando lo que es ese terreno. Sí, Jenny, bueno, ¿qué te parece si mostramos algunos de los instrumentos que tenemos acá en la mesa, que es una manera de nosotros poder convertir a estos sistemas de riego en un aparato que sirva para nuestro uso o sustento diario en nuestros hogares? Exactamente, ya que para ellos podemos utilizar materiales reutilizables y lo podemos hacer, por supuesto, desde el hogar para cuidar esas hermosas plantas que tenemos en casa. Entonces, el primero de ellos, ¿cuál te parecería presentarles? Me gustaría, vamos a presentar ese por allá. Ok, acá, no sé si recuerdan esta planta de cebollín, que fue la que utilizamos para las hallacas. Una planta que desde un inicio se ha traído para acá, para el programa. Para que esta planta se pueda mantener hidratada, utilizamos, por ejemplo, el método de riego por hilo o con un trozo de tela. Al estar humedecida ese trozo de tela o un hilo, por supuesto estando dentro de un envase de agua que toque acá, se va trasladando el agua hacia la planta y ese terreno va a irse humedeciendo frecuentemente, sin necesidad de yo estar pendiente que tengo que regar la planta diariamente. Solamente tengo que estar atento a que el envase tenga su agua constantemente. Sí, bueno, acá tenemos otro de los instrumentos que tenemos acá. Acá también funciona más o menos con la misma técnica de este envase que tiene el pedazo de tela. Nosotros vamos a colocar en este envase un trozo de tela que vaya desde donde va a ir sembrada la planta. Acá podemos nosotros echar nuestro abono, poner nuestra plantica allí, ¿verdad? Y una vez que la tengamos allá, vamos a poner en este envase un poco de agua que se sumerge a ese trapito o esa tira de tela que tengan ahí en el agua y va a ir subiendo, va a ir subiendo por esa tira de agua y va a ir hidratando y dándole ese vital líquido a la planta. Exactamente. También tenemos el sistema de riego casero que es por goteo. Podemos tener un envase igualmente de plástico. A la tapa de este envase le vamos a colocar un tornillo. Lo vamos a atornillar, observemos acá. Al envase le vamos a agregar agua. Y cuando este envase esté de esta posición, podemos observar que él va goteando. Si vamos, si apretamos un poco más el tornillo, el goteo va a ser más lento. Si lo colocamos un poco más hacia afuera, el goteo va a ser, por supuesto, más rápido. Podemos utilizar una estaca, por ejemplo. Se la colocamos a la maceta. Exactamente. Se la colocamos a la maceta y ese envase lo podemos amarrar acá para tener frecuentemente ese goteo en nuestra planta. O, si tenemos dónde colgarlo, podemos colgar el envase y él, por supuesto, va a ir goteando poco a poco o dependiendo de la cantidad de agua que requiera para nuestra planta. Este es un uso casero o una implementación de método de irrigación y uso eficiente del agua en casa. Muy bien. Por último, acá tenemos un método muy importante porque esto tiene que ver con algo que ya muchos conocemos y nos han explicado en clase que tiene que ver con lo que es el ciclo del agua. Este método es por condensación y evaporación. Es muy sencillo y práctico de realizar. Simplemente cortamos dos envases por la mitad, uno, por supuesto, más grande que el otro porque el pequeño lo vamos a llenar con agua y el grande lo vamos a poner encima tapándolo. Cuando esto esté al aire libre y vaya pegando el sol, el agua va a ir evaporándose y por condensación, a través del envase que es de mayor tamaño, va a ir bajando el agua y va a ir cayendo directamente en la tierra e hidratando nuestra planta. Excelentes formas de cómo aprovechar ese vital líquido desde el hogar Edinson. Eso lo damos como sugerencia para que lo implementen en casa. Recuerden esas plantas que hemos venido cuidando y que sembramos desde un principio, hemos venido cuidando en el hogar. Este es un método que podemos utilizar para que esas plantas se mantengan hidratadas. Ahora, ¿qué te parece si escuchamos las actividades para primero, segundo y tercer grado? Me parece perfecto. Socializar en familia sobre la importancia que tiene el uso eficiente del agua. Elabora un instrumento que permita el uso eficiente y racional del agua. Visualiza los tipos de insectos que hay en el conuco familiar. Realiza dibujos de insectos benéficos e insectos que perjudican los cultivos. Realiza una caracterización de una planta saludable y de una planta con alguna enfermedad. Muy bien. Y para cuarto, quinto y sexto grado, tenemos las siguientes actividades. Socializar, por supuesto, con la familia en casa la importancia y el uso eficiente de este vital líquido como lo es el agua. Elaborar un instrumento que permita el eficiente uso y el racionamiento del agua. Puede ser cualquiera de estos instrumentos que vimos acá en nuestro segmento. También visualizar los tipos de insectos que hay en el conuco familiar. Elaborar un agroinsecticida de acuerdo a las necesidades del sistema del conuco o vivero, huerto o jardín que tengamos en nuestra casa. Investigar en familia cuáles son los métodos usados frente a enfermedades más comunes que se pueden atacar con la plantación. Familia, desde el hogar continuamos preservando la salud de nuestros estudiantes, de nuestra familia. Pero de igual forma continuamos brindando las orientaciones para la ejecución de las actividades escolares desde casa. Recordemos, lavarse frecuentemente las manos y si vamos a salir del hogar, utilizar el tapabocas. Cuidémonos a nosotros mismos para cuidar a los demás. En este 2021 seguimos desde casa en la educación a distancia. Nos despedimos. Hasta luego. Chao. Familia venezolana, feliz año nuevo. Feliz año para todos en este nuevo año en donde iniciamos hoy el segundo momento del año escolar 2020-2021. Mi nombre es Sarina Herrera, profesora de educación especial y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes, llenos de energía, llenos de buena vibra para seguir aprendiendo, creciendo y por supuesto estudiando. Entonces vamos a darle un feliz año a todos nuestros niños y niñas allá en casa que cada día nos sintonizan para hacer sus actividades, luego cuando termina el programa. Un feliz año entonces también para la familia, para ese papá, mamá, abuela, abuelo, tío que acompaña las actividades de nuestros estudiantes. Feliz año también para nuestros maestros y maestras de la patria que cada día hacen lo necesario para garantizar la educación de nuestros niños y niñas en casa. Por supuesto también un feliz año para todo el equipo que nos acompaña tanto delante de las cámaras como detrás de ellas, que hacen posible que este programa llegue a cada uno de sus hogares. Y así, con esta energía y con este entusiasmo, vamos a ver las palabras de bienvenida de nuestros estudiantes. Con mucha alegría y entusiasmo iniciamos este 2021. 2021, cargado de mucho éxito y prosperidad, lo recibimos con nuestra familia y seres queridos, forjando el aprendizaje de la educación a distancia y con el apoyo de nuestros padres y maestros, lograremos que este 2021 sea cargado de muchas cosas buenas y sobre todo de mucho aprendizaje porque hay muchísimo que aprender. Así es entonces, como dice la canción, un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año. Porque en este nuevo momento vamos a aprender muchas cosas de mano, de la mano por supuesto de nuestros maestros, que junto a nuestra familia van a crear esas experiencias enriquecedoras que harán que cada uno de nuestros niños y niñas aprenda cada día más. Desde las actividades propuestas por la docente de inicial, hoy tenemos entonces lo que corresponde a la narración de lo que fueran las actividades realizadas en la época de Navidad. Acompáñenme entonces a la pizarra. Bien, es importante tomar en consideración algunos elementos para realizar esa narración. Primero, debemos dejar pensar a ese niño, a esa niña, ¿verdad?, de cuáles fueron los eventos que sucedieron durante la época de Navidad, de modo tal que los pueda ir organizando antes de realizar la narración. Nos vamos a apoyar entonces en aquellas láminas o dibujos o claves visuales que tengamos normalmente para el uso en casa, en donde el niño o la niña pueda visualizar el orden que va primero o en inicio, que sigue el paso a paso para luego realizar su narración navideña. También podemos utilizar fotografías, aquellas imágenes que tomamos durante la época de Navidad en diferentes momentos, las podemos utilizar para que el niño o niña recuerde cuáles fueron las actividades desarrolladas y luego poder sentarse a redactar. También nos podemos, si no tomamos fotografías, podemos apoyarnos en imágenes que se relacionen con las actividades, bien sea que las hemos dibujado o que las hemos recortado en alguna revista. También le podemos preguntar a ese niño, a esa niña, ¿recuerdas cuando estábamos montando el pesebre? ¿Te recuerdas quién fue la persona que te dio el abrazo más sabroso cuando sonaron las 12 campanadas del nuevo año? Y de esa manera le vamos permitiendo al estudiante organizar las ideas de modo tal en que pueda comenzar desde aquellos eventos más pasados hasta llegar al momento actual. Es importante entonces que cada uno de nuestros estudiantes en esta actividad desarrolle principalmente lo que corresponde al vocabulario, la organización de las ideas, la debida pronunciación de las palabras y la debida escritura de cada una de ellas. Entonces vamos a continuación a ver las palabras claves en el día de hoy de por parte de la profe Yolibel Aponte en lo que corresponde a lengua de señas venezolana. Hola, buenos días. Para el nivel de educación inicial trabajaremos en lengua de señas venezolanas con las siguientes palabras. Narrar. Relacionar. Secuencias. Para el nivel de educación primaria trabajaremos con las siguientes. Agua. Cultivo. Aprendizaje. Gracias profesora por permitirnos entonces garantizar la debida comunicación con nuestros estudiantes con deficiencias auditivas. Y de la misma manera entonces como damos valor a lo que corresponde a la lengua de señas venezolana vamos entonces a hablar acerca de aunque esta fecha ya sucedió, es importante resaltarla. El pasado 4 de enero se celebró el Día Mundial del Braille en donde se reconoce y hacemos conciencia acerca de la importancia del código braille para las personas con deficiencias visuales y ciegos. Es importante desde esta perspectiva recordar que lo que es el código braille nos permite en consecuencia a partir de la combinación de seis puntos el realizar las combinaciones necesarias para la escritura de letras, palabras, números, música, aspectos científicos y matemáticos. Es importante entonces desde esta perspectiva que las personas comprendan que esto es un derecho reflejado en la convención de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo resaltando la importancia desde la integración, la independencia y la autonomía de cada una de las personas con deficiencias visuales. Ahora bien, en el nivel de primaria se trabajó lo que corresponde al uso racional del agua. Muchas personas en esta época de pandemia y desde antes con lo que es el programa Todos Manos a la Siembra hicieron lo necesario por crear según sus espacios un lugar donde hacer la siembra de algunos elementos, de algunos alimentos que colaboran con la economía familiar. Para el riego, el debido uso, según el tamaño de esa siembra que colocamos en casa, entonces vamos a utilizar el riego correspondiente, ya sea de poquito, con un envase pequeño o también podemos ir recolectando las semillas necesarias para ir armando nuestro huerto. Esta es la oportunidad y este es el año en donde no solo podemos aprovechar ese cultivo, sino todas las experiencias que a partir de allí se generan para lo que es la conservación, el amor por el ecosistema. Espero que estas actividades en el día de hoy sean de utilidad y por supuesto recuerde que ser diferente es algo común. En cada familia como devoción, al niño le canta con adoración, al niño le canta con adoración, en cada familia como devoción. El agua viene de Dios, al hombre no le hace daño, si el agua baja del cielo, es para el bien del humano. Si el agua baja del cielo, es para el bien del humano. Llegó el 2021 lleno de amor, bendiciones y mucha alegría. Y desde tu segmento favorito de recursos para el aprendizaje, nos encontramos muy contentos. Quien les saluda con cariño, Pina Mejía, docente de cultura, en compañía del músico Anthony Ramírez. Iniciamos con una parranda, el agua viene de Dios, que la popularizó la gran escuela tradicional de la Verde Clarita. La Verde Clarita que nos canta esa canción tan hermosa del agua que viene de la lluvia, que da fuente de vida para todo este planeta tan hermoso. Y es que hoy nuestras maestras nos hablan de la importancia del agua y su uso eficiente dentro de los sistemas agroecológicos. Y qué más que el agua que es vida para precisamente fortalecer todos aquellos alimentos y productos que día a día consumimos. Y es por eso que hoy vamos a hablar de ese uso del agua dentro de la agroecología. Y en el caso precisamente de nuestro conuco escolar y conuco familiar, importante el uso del agua para el riego, como por ejemplo rubros como el atamel, una planta medicinal. También usamos el agua para lavarnos la mano y la higiene personal luego de que trabajamos la tierra. El agua también es sumamente importante para poder mantener todas aquellas herramientas del trabajo dentro de la siembra. El agua además nos sirve para limpiar esas cosechas que tan ricas obtenemos de nuestra madre tierra. Interesante, muy buena esa información. ¿Y qué recursos tenemos para hoy? Bueno, hoy les trajimos una forma de riego artesanal. Existen muchos tipos de riego, pero nosotros en casa podemos elaborar uno sumamente sencillo. ¿Qué vamos a necesitar? Una botella plástica con su tapón, un clavito y nuestra apreciada agua. Esta botella vamos a agarrar y le vamos a sacar la tapa y con la ayuda de un adulto responsable vamos a hacerle unas hendiduras. Posteriormente vamos a llenar nuestro frasco con agua. Procedemos a cerrar nuestro envase y lo vamos a colocar cerca de las raíces de nuestra planta. Para ello previamente vamos a cavar un pequeño hoyo. Este sistema de riego artesanal por goteo va a garantizar que nuestra planta se encuentre hidratada y crezca día a día. ¿Qué te pareció? Interesante, muy bueno. Mira, y el agua también se utiliza como especie de inspiración para la gente cuando está trabajando. Claro que sí, y es que el agua es parte indispensable en nuestras vidas y se hace poesía en nuestros cantos de trabajo, como los cantos de la bandera, que son propios del estado Yaracuy. Te canto uno para que podamos compartirlo con toda esa gente bonita que nos está viendo. Para todos los niños. Agua que corriendo va, bañando el campo florío, dame razón de mi ser, mira que se me ha perdido. Estos cantos son polifónicos a varias voces y los hacen en forma de cano. Son bellísimos estos cantos y las lavanderas los usaban para precisamente aliviar esa jornada tan pesada cuando iban a lavar las prendas al río. Oye, bien interesante. Mira, y también tenemos aquí un recurso, este libro. ¿De qué trata? Claro, este libro es de Ciencias Naturales de nuestra colección Bicentenario. Y es que en todos los grados trabaja el tema del agua. Importante que lo podamos consultar. Esperamos que hayas disfrutado y aprovechado los recursos que hoy trabajamos. Y que te atrevas con tu familia a elaborar este sistema de riego artesanal que desde tu hogar fácilmente se puede realizar. Muy felices de haber compartido nuevamente este espacio. Recuerda, regar tu país con música, tradición. Y nos vamos con una pieza infantil que la conocemos desde que estamos muy chiquiticos. Y es el chorrito inspirado en el agua. A ver, ¿cómo dice? Y así finaliza la primera clase de este segundo momento. momento pedagógico del año escolar 2020-2021, pero ahora en el año 2021, en el cual nos encontramos felices de encontrarnos nuevamente con los docentes, los padres, las madres, los representantes y nuestros niños y niñas del nivel de educación inicial y educación primaria. Por eso, gracias por estar nuevamente con nosotros en este jueves socioproductivo que ha sido muy interesante y muy valioso para todos allá en casa. Antes de despedirnos, yo quiero que ustedes recuerden todas esas plataformas digitales que nos mantienen cerquita. Por eso, ingresen a la página oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que es me.gov.be. Pero más allá de eso, quiero que ustedes descarguen desde ya la guía pedagógica del año 2021 que la pueden conseguir en cadafamiliaunaescuela.me.gov.be y así prepararse para las clases de este maravilloso año. También quiero que se enteren de todas las noticias educativas a través de nuestro portal en Twitter, Instagram y Facebook, que es arroba MPP Educación, pero que nos envíen fotografías, videos y comentarios a través de Instagram y Facebook, arroba cadafamiliaunaescuela. Y en Twitter, arroba familiaescuela1, sin olvidar usar esa etiqueta, cadafamiliaunaescuela. Recuerden que la clase del día de hoy pueden visualizarla nuevamente en nuestra página oficial de YouTube, que es Cada Familia Una Escuela. Y por supuesto, darle me gusta y compartirla con los compañeros que siempre están allí avanzando con nosotros en la aventura del saber. Recuerden que nuestro canal de suscripción de Telegram ya tienen todas las asignaciones del día de hoy, que más que asignaciones, son invitaciones a que nos encontremos y vayamos preparando los motores para todo el conocimiento que nos aguarda en este año. Así que recuerden que eso ha sido todo por el día de hoy, pero que todavía tenemos algunas tareas pendientes, que es encontrarnos siempre. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 Gracias.